Aburrís cuando me decís que sea más paciente, que controle mi mente Mentís cada vez que me repetís que en tu alma nunca suenan alarmas Y que te tomas todo con calma, insistís con que tengo que empezar a pensar Del lado que me voy a parar y que me llame a la reflexión Meditando, meditando, me di cuenta, me di vuelta, me alejé de dos Soñando nunca es tarde Medio actuando, medio tango, media puestas, hago puestas y me voy de vos En los sueños nunca es tarde Corregís cada vez que intento salir el rumbo de mi viaje deseado Decís que soy un descontrolado Te herís y te burlas de la cicatriz Podrías que sea un tipo volado Te gustaría haberme forrado Por eso insistís Con que tengo que empezar a pensar Del lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Meditando, 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 me di cuenta, me di vuelta, me alejé de dos Soñando nunca es tarde Medio aguando, medio tango, media puestas, hago puestas y me voy de vos En los sueños nunca es tarde Soñando nunca es tarde inerá Soñando nunca es tarde Meditando, meditando, media y vuelta, media y vuelta Me aleje de vos, soñando nunca es tarde Medio a cuando, medio tango, media puesta, salgo a puestas Y me voy de vos, en los sueños nunca es tarde Una vez más, volver a elegirme Y hacerme brillar Una vez más, volver a elegirme Y hacerme brillar Una vez más, volver a elegirme Y hacerme brillar Uh...